Señoras y señores, Canal 6 llegó aquí a la inauguración del Espacio Clarín en la ciudad de Mar del Plata. Estamos acá a pasos de Güemes y Alberti, nada más. Está toda esta movilización de personas, de gente, toda la cartelera teatral que se hizo presente, dando inauguración a una de las propuestas tan lindas que tiene la ciudad de Mar del Plata. Mirá lo que es atrás. Nosotros estuvimos ahí charlando, así que quedate, que vamos a ver qué es lo que nos dicen ellos en primera persona. Canal 6, en Espacio Clarín. ¡Gracias! La temporada está pasando y nada, todo bien, todo bien, muy bien, muy contento y con esperanza que nos va a ir muy bien. Un ándido de la República Argentina, señores y señores. Digamos, Latinoamérica, su música llegó a tanto, todos, pero ahora estás haciendo teatro. ¿Qué es lo que estás haciendo? Una vez, una grabación de acto, me encantó, te vamos a decir que estoy firme. Estás haciendo, me favorísimo, con Rosita y alguna gente de pasión. Lo cierto, mandamos. ¡Suscríbete al canal! La primera vez que hago una revista, era un género que siempre me gustó y nunca me había llamado. Y en este caso lo estamos haciendo con Florencia de la B, con Yayo, está también María Castillo, que es una chica trans que está en el Colón. También está Mariquena del Prado, también está Georgina Tirota, Marcelo Rubía. Un elenco contundente, un elenco. Sí, la verdad que están todos, o sea, están muy bien. Ahora, realmente hay mucha inversión puesta en este espectáculo, y la verdad que es un espectáculo muy divertido y con mucha ilusión también de imagen. Juan González, en la ciudad de Maraclata. Señoras y señores, acá la tenemos a ella. Una diosa, por favor. Buenas gracias. Gracias, sí, feliz en la feliz, muy contenta. Contame, ¿cómo la está pasando con la temporada que ya fue inicial? Muy bien, debuté ayer en el Teatro del Ángel, hoy, del martes de San Domingo, 21 a 30 horas, paso de chivo. La verdad que muy contenta, mucha gente, y lo importante es que la gente se rió mucho, la pasó bien y le llegué al corazón río, porque es una obra, la tenés que ir a ver, la recomiendo. Roberto Foltas, que en la ciudad de Maraclata, estamos iniciando y inaugurando, por supuesto, un espacio clarín, acá con muchísimas propuestas, y en la ciudad para esta temporada. Bueno, amigazo, ¿cómo la está pasando? Estoy pasando increíble, arrancamos buenas funciones bárbaras, así que estamos muy felices. Todo muy bien, con mucha alegría. Una vez más en la feliz, ¿y vosotros estuviste también? Estuve, tuvimos una temporada increíble, y bueno, la queremos repetir. Que se repita. Un placer, con ella, flor, la ver, que herribles dios aquí en Maraclata. Muchas gracias, estuve muy bien acá, disfrutando, gracias. Disfrutando la temporada, verano, que ya se alargó la temporada. Sí, el alargón, ya no lo puedo creer, ya hemos disfrutado, pasaron las fiestas, ahora a disfrutar esta marrachita temporada. Contanos, ¿dónde vas a estar este? El Teatro Corrientes, como el año pasado, los espero a todos por un espectáculo, se llama La Gente Inolvidable, es una revista para toda la familia. Y te invitamos a toda la gente, ¿y vas a disfrutar de la ciudad también? Eso siempre, siempre. Para la playa, como que sale el sol, no se importa nada. Listo, perfecto, por fin salió el sol. Por fin, como siempre. La mejor, la mejor. Lo cierto, mandamos un placer a todos por la plaza, feliz año, que Dios nos bendiga, nunca me faltes por la plaza. No me faltes, un placerazo tenerla acá, ya no vamos a ir a visitar solamente a la hora. Ah, no, 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 no. Te deseamos un placer a todos por la plaza. Gracias. La ciudad feliz, muy patento. Y bueno, estamos acá, haciendo temporada más de plata 2020. 2020, popularísima, vamos, te lo siento. Popularísimos, de lunes a jueves, 23.30, junto a Rosita, a Javi González, junto al maestro Antonio Ríos, Isabel Jones, la de Isabel Jones, junto a Pablo Linares, y claro, claro, el gran elenco, los hermanos Ciamela, los tenores, buenísimo, con el gran elenco, así que vengan a divertirse, nos pasanla bien. Popularísimo, tan relacionado con la música popular, puede ser, algo de eso. Popularísimo, popularísimo. Arribada, vea, 23.12, así que los esperamos a todos en el Teatro del Ángel. ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! Imagínate, tú y yo, yo, en la playa. Aparentemente va a estar fantástico, esperamos que así sea, se ve que hay mucha gente, hay una propuesta de teatro fantástico, una grilla increíble, así que esperemos que se junte todo eso, la gente con ganas de venir al teatro, y que hay muchos espectáculos muy bien. Eso siempre, así es. Teatro Mar del Plata, de jueves a domingo, en la calle del Uro, y bueno, este tienda se va a agregar por el lunes, así que los esperamos ahí. Yo me he hecho conocida como la rubia peronista, porque hacía, bueno, ideos muy finales, es otra de la Junta, y a favor siempre de los trabajadores, pero este espectáculo no es nada. ¿Por qué no? ¿Es un político? No, no, no. Se llama Bienvenida Nicol, y es un espectáculo donde vos viste que yo siempre me he mostrado como ligera de ropa, por decirlo de alguna manera, y es fácil a veces desnudar el cuerpo, pero lo más difícil es desnudar el alma, ¿no? Así que de eso trata, les voy a contar a la gente mi historia, quién soy yo, y cómo llegué a ser la mujer que están viendo, con una sociedad muy prejuiciosa, contándole todo lo que pasa en mi casa, con estos palos, y básicamente cuando tomé la decisión de estar libre, y vivir como quiero vivir, y demás. Así que es una obra para que se inspiren todos y todas a eso, a estar libre. Juramente Nicol sería ella. Sí. Bienvenida Nicol. Bienvenida Nicol. Exacto. Bienvenida Mar del Plata. Bueno, gracias. Gracias. Y por supuesto, bueno, ahora cuatro años que también estamos haciendo las cosas, ¿sabes qué pasa? Vamos a ver. Mucha fe, mucha esperanza, y esperemos salir pronto de esta pesadilla, ¿no? En la que nos dejaron. El trato provincial ha sido burlesque, junto a Rodolfo Rani, a La Queen, a Viviana Saez, a Milaport, con dirección de Ocaldolafor, Pablo Sorensen. Un gran elección. Un gran elección. Un gran gran producción. Un gran producción. Fabi, más allá del trabajo que vas a estar haciendo, disfrutar de Mar del Plata. Sí. Todo el tiempo. Me encanta. Vamos a la ciudad, así que por supuesto que tenemos 26 temporadas en Mar del Plata. ¡Fuah! La banda, sí, te conocemos muchas veces. Sí, sí. Sobre todo en el provincial. Siempre te mantienes en el... Sí, sí, muchas veces. Pero yo hace esta temporada en el provincial, pero he trabajado mucho en el Mar del Plata, mucho en el Tuno, que eso es más fuerte. Bueno, Fabi, te agradecemos lo mejor. Gracias. Roberto Piazza, Mar del Plata. Señores, señores. Esta es en la Felicia. ¿Dónde la ves? ¿Cómo la estás pasando en esta temporada de verano 2020? Sí, qué deseas. Hoy voy a la foto para conocer a David. Mañana voy a decir la apertura de temporada de desfiles. Y se ha pasado. Se ha pasado muy bien, sí, bien. Milito, una visita, doctor. Mis viajes son constantes. Cada 15 días tengo un viaje, un viaje, un viaje acá, un viaje acá. Pero nunca se conozco el hotel en el lugar. Y el restaurante. Y si voy a... ¿A acá a Mar del Plata? O a dónde vas. A dónde vayas. Y si voy a... No sé que yo gana. Pero bueno, te voy al territorio como a irme por todos mis... No es tan lindo como la que te creen. Qué bueno, no es la primera vez que haces revista, dijiste. Sí, revista la primera vez. Pero no es la primera vez que te juegas un golpe, ¿no? No, no. Bueno, es parte de mi gracia, ¿no es cierto? O sea, así que... No, digamos, la verdad que estamos muy contentos. Eso es algo que nos cuestionamos mucho. Viste que vos arrancaste haciéndote gol, porque te golpeabas. Está bien que sos un profesional, lo simulás bastante bien, pero me imagino que algún golpe te habrá llevado, ¿no? No, una sola vez me golpeé, pero porque me habían sacado un brazo. Estoy hablando de cuando recién arrancaba y me sacaron tíos. Me iban dirán... ¿En el circo? ¿Dónde estabas? Yo vengo de una escuela de circo. Empecé en una escuela, en la escuela municipal de circo, que fue la primera escuela municipal que fue en Berazategui. Y bueno, y después de ahí empezamos a trabajar. Le mandamos un saludo. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar. Qué buena onda. Ahora voy a estar también en el Muro Infernal con Marley, así que... Muro Infernal, qué buen. Un anticipo, loco. Víjate en el Muro Infernal. Vamos a estar ahí en el Muro Infernal. Dale, buenísimo. Entonces ahora, puntualmente, ¿dónde estás? Ahora estoy en el Teatro Corrientes de martes a domingo, dos funciones diarias. Una creo que es nueve y media y la otra a las once. Pero realmente no recuerdo. No, porque yo voy temprano al teatro y no corroboro el horario. Entonces, y hoy justamente arrancamos con la doble función. Que hasta ahora estábamos haciendo diez y media de la noche. Entonces, ahora como se corrió el horario, no sé si es nueve y media o diez. Sí, todo eso lo corroboraremos después. Pero también es importante que saquen la entrada antes y ahí van a ver el horario porque, digamos, las entradas se agotan muy rápido, gracias a Dios. Coya, contame, ¿la noche de Mar del Plata la vas a disfrutar o no? ¿Te gusta salir? Sí, me gusta, lo que pasa es que, bueno, estamos como armando el grupo para salir. Viste que uno no sale solo. Entonces, como de a poco nos vamos conociendo y yo sé muy de juntarme en una casa. Se va a la cachola. Sí. Se va a la cachola, mi vaso. Se va a la cachola. Sí, sí. Se va a la escuela, mi amigo, bien. Bueno, nos tenemos que ir. Amigo, puede ser a su loco. Por favor. Gracias. Todo el éxito del mundo y gracias por este... Igualmente, igualmente. Le mandamos un saludo a toda la gente. ¡Gracias!